El ministro de Justicia Vicente Ceballos sostiene que el Poder Judicial debe tomar medidas contra el jefe de la OCMA tras difundirse un audio en el que se le escucha conversar con César Inostrosa. Así es, además ha negado que exista la posibilidad de indultar nuevamente al expresidente Alberto Fujimori. Es un hecho bastante delicado y comprometedor. Creo que el Poder Judicial, como ha dado muestras en anteriores circunstancias y similares a estas, tiene que acudir a una rectificación dentro de sus propios fueros. El audio entre el jefe de la OCMA, Vicente Gualde, y el destituido juez César Inostrosa es preocupante para el ministro de Justicia. Vicente Ceballos sostuvo que respeta la independencia de poderes y que confía que el Poder Judicial tome las medidas pertinentes. Esperemos que el Poder Judicial, como lo ha hecho en julio del año pasado, pueda acudir a la evaluación y las determinaciones más pertinentes. Además se refirió a la situación del expresidente Alberto Fujimori. ¿Se ha estudiado un posible indulto, nuevo indulto al expresidente Alberto Fujimori? No, en principio no hay ninguna disposición al respecto. A pocas semanas de que concluya la legislatura, Ceballos habló sobre el rol del Congreso en la reforma de justicia. Preocupación, porque fíjese, ninguna propuesta de reforma relacionada al sistema de justicia impulsada por el Poder Ejecutivo ha sido aprobada por el Pleno. O sea, no se ha logrado convertir en ley. Sin embargo, confía en que pronto puedan debatirse y aprobarse las propuestas del Ejecutivo. Esperamos que la próxima semana pueda ser agendado y finalmente aprobado, porque no pasemos por alto que en abril el Consejo Nacional de Magistratura fue declarado en emergencia por nueve meses. Se vencen esos nueve meses. El ministro de Justicia sostuvo que la filtración de documentos no pone en peligro el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht. ¡Gracias!